Más problemas. La Federación de Vela Latina Canaria decidió aplazar de manera indefinida la temporada ante el creciente número de casos de COVID-19 en las palmas de Gran Canaria. La comisión se seguirá reuniendo de forma periódica para analizar la evolución del virus y el deseo federativo. No es otro que retomar la competición desde que se den las circunstancias adecuadas.